Es un gran esfuerzo que el país hace, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Seguramente que cuando se inauguró esta tradicional escuela, con la obra de Ladio Dieste, que tenemos tantas escuelas a lo largo y ancho de todo el país, cumplió un rol significativo con sus tres salones y su comedor. Luego vino el salón de inicial, que estaba por este lado, con baño incluido, y también cumplió su rol y atendió una necesidad. Pero los tiempos cambian. Las modalidades educativas, como hablaban las maestras, son necesarias también. Una escuela de tiempo completo que permite a los niños estar siete horas y media, tener talleres, tener alimentación integral, tres comidas diarias, desarrollar actividades de capacitación y de coordinación por parte del equipo docente, permitiendo articulación, trabajo en red, es en definitiva lo que la escuela del siglo XXI precisa. Y es para lo cual todos nos tenemos que comprometer y trabajar fuertemente. Resulta trascendente y significativo que así sea. Y en tiempos de agite, los que tenemos ahora y los que vendrán a futuro, nosotros todos los que estamos aquí, las familias a las cuales se les agradece permanentemente el esfuerzo que hacen, las madres, los padres, los abuelos, las abuelas, todos tenemos que asumir el compromiso de trabajar por la educación pública, que es la característica trascendental de nuestro país, que es la que nos identifica, que es la que ha permitido, yo lo digo siempre y no me canso de decirlo, dos cosas bien importantes. En primer lugar, a nivel general, que el Uruguay, este país de algo más de 170.000 kilómetros, que no llegamos a 3 millones y medio de habitantes en nuestra tierra, se destaca en las artes, en las ciencias, en los deportes, en tantas cosas a nivel nacional, regional y mundial. Y eso se logra por muchas cosas, pero se logra por una educación pública que siempre ha sido abanderada de las políticas sociales, que ha sido en definitiva la que le ha tendido el puente, la mano, a aquellos que más lo necesitan y que nacen en una situación de desventaja de la cual no eligieron nacer. Y ahí estuvieron las políticas sociales desde el principio del siglo XX, que permitieron en definitiva escuela pública, salud pública, políticas sociales como las asignaciones que muchos de nosotros cobramos y que nos permitieron en definitiva, en nuestros núcleos familiares, poder transitar por la vida. Y lo más importante que cada ser humano tiene, y que ellos, los de inicial que están aquí, los de educación primaria, que también nos acompañan, tienen de aquí a futuro, que es construir su proyecto de vida. Es muy importante para la construcción de un proyecto de vida, siempre lo fue por eso que dije, pero ahora más que nunca, una educación pública de calidad. Y por eso estamos embarcados, comprometidos, como decía la directora, que lo dijo con meridiana claridad, con un proceso de transformación educativa, que sienta sus bases en la rica tradición de la educación pública de este país, en muchas cosas que se hacían desde hace tiempo, en otras que se incorporan, que pone foco en el aprendizaje de nuestros niños, pero que apuesta también a las nuevas prácticas de enseñanza para transformarla a la educación y volverla a situar en ese lugar de privilegio que, como decía, siempre tuvo. El cambio genera incertidumbre, pero si seguimos haciendo lo mismo, los resultados, sin duda, no solo en educación, sino en cualquier orden de la vida, siguen siendo los mismos. Por eso estamos comprometidos con este proceso de transformación. Y por eso suceden cosas. Esta escuela, hace un tiempo acá veían los abanderados y estuvimos con el equipo de la 124. Estuvimos en la escuela 124 inaugurando el precioso local. También una escuela que se transformó, destendido, si no me equivoco, a tiempo completo, y que ahora tiene su local. Y hay otras escuelas que tendremos que ir a atender. Por allá está el director de la 136, que también es cierto, tenemos que atender porque tenemos necesidades educativas. Pero lo vamos haciendo con un compromiso firme, porque es importante que existan edificios nuevos. Es muy importante que existan ladrillos y estos confortables edificios, que además lo pagamos entre todos, porque la educación pública se sustenta y se solventa con la plata del pueblo. Es educación del pueblo, sustentada y solventada por el pueblo. Pero además de que existan buenos edificios, tiene que existir buena educación adentro de las aulas, que le dé herramientas, instrumentos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y en ese proceso realmente estamos, con el trabajo de las docentes, de los profesores, de las maestras, en diálogo con las familias, de los equipos inspectivos, de inicial, de primaria, de secundaria, de la UTU, de la educación terciaria, como hablaba el intendente, que también Tacuarembó tiene logros en ese sentido. En definitiva, es un esfuerzo de mucha gente en el sistema educativo. Pero no debemos olvidarnos que en una sociedad debe proyectarse en su educación y su educación proyectarse en su sociedad. Y por eso es muy importante que lo que aquí se hace, se siga haciendo y cada vez más. Interactuar con la sociedad en su conjunto. Con las familias, pero también con las distintas organizaciones de la sociedad que integramos y en donde la educación, como dije, es parte fundamental. Tenemos una oportunidad maravillosa. Estamos en un proceso de transformación educativa histórico. Porque con el orgullo del pasado, con el orgullo de nuestras ricas tradiciones, se proyecta el porvenir. Estamos con inversiones, edilicias significativas, no solo en Tacuarembó, sino a lo largo y ancho de todo el país.